Va a levantar el centro Barbona contra el área de Belgrano de Córdoba, busca Atlético Tucumán ganando Belgrano viene el centro, el cabellazo hacia el medio está, gol, Bianchi gol Bianchi gol de Atlético Tucumán de cabeza de arriba dos cabellazos en el área, dicen que es gol en este caso se dio así Bianchi el de San Nicolás Bruno Bianchi empate al partido, ahora Belgrano y Atlético Tucumán están 1 a 1 Me pregunto por qué quedó tan libre Toledo para cabecear, por qué un futbolista que sabés que tenés que neutralizar porque es uno de los que mejor maneja el juego aéreo, tiene tanto confort para llegar a impactar la pelota y meterla hacia el medio donde otro futbolista de frente coloca el balón al palo porque eso fue lo que hizo Bianchi hasta tuvo tiempo con los ojos bien abiertos de dónde poner el balón Desatención mayúscula de Belgrano sometido a un dominio de Atlético incipiente pero un dominio que le dio la pelota parada a favor y el empate por el doble cabezazo Cuarto gol de Bruno Bianchi con la camiseta de Atlético Tucumán primero en esta Superliga para el ex New Wales Unión